hola en este vídeo vamos a ver cómo crear un acceso rápido de una cámara esto nos va a ser de mucha utilidad para que en el momento que se esté monitoreando a través del cliente tengamos acceso a ese streaming de vídeo de forma inmediata lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la parte del servidor y agregar las cámaras en este caso vamos a agregar una tercera como nombre de la cámara podemos poner el modelo y una descripción paso siguiente seleccionar el fabricante de esta cámara y poner el modelo de de ésta a continuación nos pide la dirección ip de la cámara su usuario y su contraseña como acceso rápido vamos a poner el último octeto que es 93 seleccionamos una ruta de grabación de esta cámara y ok paso siguiente vamos a la parte de del cliente ingresamos la credencial hasta ahorita no podemos visualizar un vídeo para poder accesar de forma rápida al streaming nos posicionamos en el punto donde queremos visualizar y seleccionar y seleccionamos la tecla F2 a continuación ponemos el acceso que anteriormente ingresamos en el servidor que fue el número 93 y con esto nos jala el streaming de vídeo de esta cámara hacemos otro ejemplo F2 otro acceso rápido que en este caso es 92 y vamos a realizar un tercero F2 como ven con esto podemos agilizar el monitoreo y podemos calar el streaming de vídeo de cualquier cámara que tengamos registrada por el momento es todo hasta la próxima unатuro Gracias por ver el video.